¡Colomeno, que película no me va a empezar con el orto! Sí, bueno, dígale, chao. No, impresentable este tipo. ¡Aaah! ¡Vas a cagar ese aaaah! Cuida las torres de Nets. Qué trucazo, ¿no? ¡Aaah! Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? Tutorial completado. ¡Ya nos exhibiste! Oye, oye, despacio, cerebrito. ¡Súper! Pestorial con la верх superior. ¡Súper! ¡Losianos! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Si! ¡Súper! ¡Súper! Tú eres el peor ser humano que he conocido Ay, me la dejó barata Ay, no se rían de mí Pueden tener un hijo igual No esperaba esto, ¿y ustedes? Podremos tener la batalla más emocionante Y por lo tanto Mejor hecha Eres fuerte, pero Cristo lo es más No puedo creerlo Está pidiéndole más Eso no era lo que tenía en mente Otro trabajo bien hecho Yo quiero Soy Troy McClure Y los dejo con lo que todos queríamos ver Dime qué vas a hacer No quisiera arruinar la sorpresa Hola amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¡Dime qué va a hacer! ¡Dime qué va a hacer! No te hagas sepiola conmigo.